Como ya sabéis, muy buenos días, soy Vera y como ya sabéis, un día más estamos aquí para aprender un poco sobre historia de la música. Os espero en clase para que podamos conocer un periodo que se llama El Romanticismo y es un periodo lleno de expresión, lleno de sentimiento, es un periodo para mi gusto muy bonito, hay grandes autores y quiero que lo compartáis conmigo, quiero compartirlo con vosotros, así que os animo a que participéis en vivo ya sabéis que podéis obtener la cuenta Premium que sirve para reservar el asiento en clase, ¿de acuerdo? para que podáis entrar en clase estos dos primeros minutos, ¿sí? Bueno, quiero saludar ya a los que están en el chat, a Michael, Saurab, no sé si lo digo bien, Saurab, métete en clase y así me dices cómo se pronuncia tu nombre. Bueno, pues os he adjuntado también el archivo en el chat y podemos trabajar con él, os he adjuntado un archivo completo de todo lo que fue el curso, todo lo que ha sido estas cuatro clases, pues el archivo completo lo tenéis ahí en el chat, es de las primeras conversaciones que es lo primero que he puesto y como ya os digo os invito a que participéis en vivo. Hola Débora, ¿cómo estás? Quiero que os metáis conmigo, no tengáis miedo, no tengáis miedo porque os voy a ayudar, es una clase de lectura y no tiene por qué crearos ningún problema y si os crea algún problema yo estoy aquí para ayudaros, ¿de acuerdo? Pues como ya he dicho, vamos a ver hoy el romanticismo, ayer estuvimos viendo el clasicismo, anteriormente vimos el barroco y el renacimiento, así que yo casi, bueno hay grandes autores, por ejemplo vimos ayer a Mozart, a Beethoven, pero me gusta mucho el romanticismo, soy una romántica, ¿qué le vamos a hacer? Soy muy emotiva. Bueno Tai, ya te tenemos por aquí, bienvenida. Ah, gracias, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Ah, mejor. ¿Sí? Sí. ¿Te has cortado el pelo? No. Ah, te lo veo más corto. Ah, sí, a ver, no, no, pero no, nunca. Ah, estabas haciendo trampas. Sí. Muy bien, ¿cómo estás por allí? ¿Cómo todo bien? ¿El tiempo hace frío? ¿Hace calor? No sé, porque tengo fiebre y estoy... Ah, sí, es igual. Sí, sí. Vaya, bueno, pero no vas ni a clase, ni al trabajo, ni no sales de casa. No, hoy no, sí. Tengo trabajo, sí, pero no fui. No, claro. Si estás enferma es mejor que no vayas. Sí, 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 verdad. Pero ayer fui a la oficina, pero mis compañeros de trabajo me dijeron volver a casa. Ajá, lo que, o sea, que tus compañeros, te, dicho coloquialmente, digamos, casi te mandaron a casa, ¿no? Sí. Te mandaron, te enviaron. Bueno, qué buenos compañeros que te cuidan también. Ajá, sí, pero creo que también mis compañeros no querían estar enfermas. Ajá, o sea que tus compañeros no querían contagiarse, ¿no? Sí. Vale, lo voy a poner por el chat. Contagiarse. Perfecto. Hola, Michael. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro. ¿Qué tiempo hace por ahí? Ah, es a la una por la mañana. Wow, la una por la mañana. ¿Y hace frío o hace calor? Ah, aquí hace calor, pero afuera probablemente hace frío. Tuvimos una tormenta más temprano. Wow. Es interesante para mayo aquí, pero... Bueno, pues en España hace frío. Ayer hacía casi calor y hoy hace frío. Pero bueno, tenemos por aquí a Charlie. No pasa nada. Charlie, ¿cómo estás? Hola, hola, bien. Bien. ¿Y tú, Vera? Yo muy bien, como siempre. Siempre con una sonrisa y con ganas de enseñaros un poquito. ¿Tú cómo estás? ¿Bien? ¿Casado? Ah, no, no estoy cansado ahora, pero tengo que levantarme temprano mañana porque tengo una cita con un terapeuta. Y ya son las doce de la noche y tengo que levantar a las seis de la mañana. Wow, eres casi peor que yo. Somos como vampiros. Sí, 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 pero estoy más emocionado para la posibilidad que vas a tocar un instrumento. Sí, digo, a ver si se han olvidado. No. Venga, algo haremos al final. Algo haremos. Mira. Hola, no sé, buenas noches o buenos días. Aquí buenos días. Qué raro, ¿verdad? Que de una clase por la mañana. Es muy raro. Siempre coincidimos en clases en España a las tres de la mañana, a las cuatro, pero hoy no. Hoy son las nueve de la mañana. Esto es un horario de persona normal. Aquí son las tres por la noche. ¿Las tres de la noche? Sí. Madre mía, hoy nos hemos cambiado el puesto, el turno. Pero yo me acosté a las nueve y pienso que seis horas de dormir fue bastante. Sí, está muy bien dormir seis horas. A veces, yo siempre digo que ¿para qué dormir tanto cuando realmente no aprovechas el día? Si duermes, hay gente que duerme, dice, doce horas. Yo digo, madre mía, con la de cosas que tienes que hacer al cabo del día. Hay que aprovechar al máximo. Sí que es verdad que cuando duermes poco, tampoco estás igual. Estás más cansado y te cunde menos, que decimos aquí. O sea, aprovechas menos el día. Sí. Bueno, tenemos por aquí, a ver, a Débora. Hola. ¿Cómo estás, Débora? Estoy muy bien. ¿Y cómo estás? Yo también, muy bien. Bueno, has sido casi de las primeras en llegar a clase. ¿Así? Sí. Bueno, o por lo menos en saludar por el chat. Ah, sí, pero fue un poco difícil entrar en el foro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé. Por mi parte no pude, estoy de premium, pero no me dejó entrar hasta... Tuve que hacer un... Recargar varias veces para poder entrar, pero... Bueno, problemas técnicos. Sí. ¿Ayer tuviste también esos problemas o no? Siempre encuentro el problema de poder entrar a antemano, aunque sea miembro del premium. No sé. Hay que hablar con la administración de la compañía. Ajá. No, por eso te lo digo, por saberlo y por lo menos comentarles que habéis tenido problemas. Porque ayer por chat, Alice, creo que fue, o Alicia, no me acuerdo, puso que no había podido entrar en clase, que le pasaba algo que no le funcionaba. Es que los dos días anteriores, Verblen ha sido raro. No sé por qué, pero es todavía, siempre está difícil entrar a las clases. Es que estamos de cambios, sí. Entonces ya veréis que va a haber muchas sorpresas. Quizás sea por eso, o también puede ser a veces cuando hay mucha gente, todo va más lento, va más despacio. Puede ser también. De todas maneras, yo diré que habéis tenido un poquito de problemas, algunos problemas, y lo diré. Sí. Vale. Tivo. Buenos días. ¿Cómo estás? No, no te oigo. Mira a ver si tienes muteado el micro. A ver ahora. Hola. Habla, a ver. No te oigo. No sé por qué. Mira a ver si hay un, si está muteado arriba el micro. Si está en rojo es que está muteado. Hay un botón con un micrófono, pues tienes que dejarlo normal, ¿no? Bueno, mira a ver, tú ve hablando, ¿vale? Y cuando te oigamos te diré ahora, ¿vale? Tenemos también, vaya, se ha ido ya. Bueno, pues chicos, vamos a comenzar, para no perder mucho el tiempo, con un periodo que se llama el romanticismo. ¿Habéis oído hablar de él? ¿Habéis oído hablar del romanticismo? Sí, sí. Ajá, sí. ¿Y conocéis algún autor del romanticismo? No. No. Bueno, no os preocupéis porque ahora va a ser el momento. Ya veréis como en el fondo sí que conocéis o os suena alguno de los autores, ya veréis. Oh, artistas y pinturas, sí, pero no, autores no. Sí que es verdad que coincide el romanticismo musical, coincide en parte con ese movimiento no literario y artístico, pero no llega a ser exactamente a la vez. El artístico quizá empezó un poco antes, sí, y luego ya comenzó el musical. Bueno, pues ahí en el documento, si lo habéis podido descargar, tenéis también mi dirección de Facebook para comentarme cualquier sugerencia, ¿vale? Sobre clases, ya sabéis, o simplemente para pedirme algún archivo de alguna clase, pues ahí me podéis encontrar en Facebook, tanto en Facebook como en la página de Verblim. Bueno, pues hemos estado viendo los diferentes periodos. A ver, ¿quién me refresca un poco la memoria? ¿Qué periodos hemos visto hasta ahora? El romanismo. ¿El? ¿Clasicismo, ayer? Muy bien, ¿más? El renacimiento. Muy bien, el renacimiento. La barroca. El barroco. Muy bien, el barroco. Y hoy... Vamos... El romanticismo. A ver, exacto, el romanticismo. Como veis, aquí hay una lista de autores que son los principales autores de cada época. Si os dais cuenta, fijaros la de autores románticos, que son los que están en rosa, que hay. Ahora voy a ponerlo un poquito más grande. Vale, vale, hay muchísimos autores. ¿Sí? Esos son los autores del romanticismo. Compararlos, por ejemplo, con el periodo clásico. ¿Sí? Son muy... Hay mucha diferencia. Sí que es verdad que algunos no se llegan a situar únicamente como románticos, pero bueno. Vale, pues los periodos ya vimos que tampoco eran exactos, más o menos. Se hace una división no exacta. Vale, y también vimos lo que hemos dicho. Música renacentista, vale, vimos a Hoskin Desprez. Y luego la música barroca, vimos. ¿Os acordáis de algún autor de la música barroca? Hayden. Muy bien. ¿Cómo? Purcell. Monteverdi, Purcell, decimos en España, Bach. Bach. Händel. Ajá. Y Vivaldi lo tenemos aquí, que lo vimos ayer. No, antes de ayer, perdón. Música clásica, vimos ayer. Mozart y Haydn. Mmm, mmm, mmm. Y vamos a ver hoy. A partir de... Vamos a comenzar a leer, ¿vale? Vamos a intentar leer un poquito salteado. Comienza, Michael. Vas a leer el periodo que vamos a estudiar hoy. Cuando quieras. La romántica. Música romántica. Ok. Fue un periodo musical comprendido entre 1815 y 1910. Periodo en que se codificó la práctica. Se expandió el papel de la música en la vida cultural y se crearon instituciones para la enseñanza, ejecución y conservación de las obras musicales. Suele englobar toda la música escrita de acuerdo a las normas y formas de dicho periodo. El romántico musical es un periodo de la música académica que fue precedido por el clasicismo y seguido por el impresionismo. Ajá, muy bien. El romanticismo como movimiento global en las artes y la filosofía tiene como precepto que la verdad no podía ser reducida a partir de axiomas. En el mundo había realidades inevitables que solo se podía captar mediante la emoción, el sentimiento y la intuición. La música del romanticismo intentaba expresar estas emociones. Ajá, muy bien. ¿Qué has leído hasta ahí, Michael? Bueno, es una sumergia y una descripción de la música. Lo que la música fue, lo que es, donde existe la música, cosas así. Ajá, o sea, habla de qué tipo de música, ¿no? Estamos hablando. ¿Sí? Sí. Vale, ¿y qué nos dice? ¿Qué características tiene la música romántica? Bueno, tiene... Era una... Sí, no te preocupes, te voy a ayudar un poco. Era una música simple, que no transmitía nada. No tengo el slide. Ok, ahí está. ¿Sí? Ok. Bueno, fue entre clasicismo y impresionismo. Ajá, impresionismo. Entonces, ¿cuál fue el periodo que le siguió al romanticismo? O sea, el periodo siguiente al romanticismo. ¿Cuál fue el barroco? El barroco, sí. ¿Seguro? ¿El clasicismo? El clasicismo y después fue el romántico. Ajá. O sea, que el clasicismo fue anterior, ¿sí? A la música romántica, el romanticismo. Y después del romanticismo, ¿qué movimiento le siguió? Ah, bueno, ¿como movimiento global o el impresionismo? Impresionismo. A ver, decir todas esas palabras. Impresionismo. Impresionismo. Decir, por favor, impresionismo. Comenzamos, venga, una ronda de decir impresionismo. Tai. Impresionismo. Muy bien. ¿Estoy bien? Impresionismo. Muy bien, Michael, mira. Impresionismo. Ajá. ¿Debora? Impresionismo. Muy bien, Charlie. Impresionismo. Fantástico. ¿Y Stephen? Ah, vale, ahora, que no te oíamos. Di impresionismo. ¿Repite? Impresionismo. Muy bien, impresionismo. Bueno, pues seguimos leyendo. Esto como tipo de música. Y, a ver, por ejemplo, mira, era una música, ¿a qué invitaba esa música? Esta música invitaba las emociones y sentimientos. También es la primera vez que estaba enseñado en las escuelas por los profesionales. O sea, que buscaba más que, por ejemplo, la perfección musical, buscaba que pudiera transmitir algo, que sintiera, la gente sintiera cosas cuando escuchara ese tipo de música. Y yo no puedo pensar en los escritores de aquella época como Becker en España. Sí, lo único, es lo que decía antes, mira, no coincide el movimiento literario romántico, no coincide con el movimiento, o sea, el literal y el musical no coinciden. Sí que conviven juntos un tiempo, pero fue primero el literario, ¿sí? Profesora, ¿puedo preguntar una cosa? Claro. Esta información es súper interesante, pero como yo tengo conocimiento limitado en cuestión de haber escuchado la música, ejemplos de clasicismo y romanticismo, ¿hay una posibilidad de poder escuchar como un ejemplar de cada periodo? Sí, 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 de hecho, tenéis en el documento, tenéis en los vídeos ejemplos, o sea, tenéis el link con ejemplos, ¿vale? De todas maneras, si nos da tiempo, al final escuchamos un poquito, ¿vale? Os hago un resumen, pero tenéis, ya os digo, de hecho, cada autor, cada autor que hemos visto en clase, os pongo una pequeña canción, siempre elijo canciones que a mí me gustan o que me, no sé, me hacen sentir algo, ¿vale? Para que lo veáis. Ok. Porque a mí me interesa mucho que también veáis la diferencia. Sí. Vale, pues continuamos leyendo, ha leído ahora Michael, pues continúa tú misma, Débora. Ok. A partir de Gioachino. Gioachino. Italiano. Sí. Gioachino, nació en Italia, el 29 de febrero de 1792. Su popularidad le hizo asumir el trono de la ópera italiana en la estética del bel canto de principios del siglo XIX, género que realza la belleza de la línea melódica, vocal, sin descuidar los demás aspectos musicales. ¿Continúa o...? Sí, continúa. Apodado El Vidad, Rossini mostró un extraordinario genio musical desde la más temprana edad y estudió música con su padre. Ganó un premio por una cantata y compuso a los 16 años de edad. ¡Wow! 16. Como clavecinista acompañante en teatros, Rossini fue llamado por componer una ópera breve en 1810 y dado el éxito que logró, siguió componiendo, particularmente en Venecia y en Milán, con éxitos sonados en la mayor parte de los casos. Su séptima ópera conquistó la escala con 53 funciones iniciales y repentinos fracasos, pero afianzándose como el primer compositor de su tiempo, a pesar de no tener siquiera 25 años de edad. ¿Continúa? Sí, sí, continúa, continúa. En esos momentos, Rossini llevó a la perfección musical el género bufo. Tuvo la ventaja de contar ya en esta primera etapa con grandes cantantes, en quienes pensaba al momento de desarrollar la melodía de los personajes, considerando las posibilidades de sus voces. Rossini también recorre Italia y creó óperas de todos los géneros, serio, semiserio, bufo, cuya influencia fue absoluta para todos los compositores posteriores y aún contemporáneos, y representó las ya creadas que contenían melodías que se convertían en hitos inmediatos y permanentes. Ajá, bueno, lees muy bien, Débora. Gracias. Lees muy bien. Bueno, ¿qué hemos leído? A ver la comprensión cómo está. ¿Qué cosas puedes decir de Rossini? ¿Para toda la clase o para todos, sí? Sí, 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 sí. Ok. Hombre, sí. No, me refiero que es una pregunta para todos, pero quiero que la contestes tú. Pero este chico, esta persona era una persona súper precoz. Sí. Sí, y que también prodigioso. ¿Qué más cosas? Virtuoso. ¿Cómo? Virtuoso. Ajá, virtuoso. Virtuoso, sí. Muy influenciado. ¿Cómo? Sí, sí, se puede decir que fue muy influenciado, que entonces sería que cogió muchas cosas de otros autores. Pero si queremos decir que muchos autores tomaron ejemplo de él, ¿vale? No diremos que fue influenciado, sino que influenció, ¿vale? Influenció a otros autores. Ah, influenció a otros autores. Verde, yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Qué significan los géneros serio, semiserio y bufo? Son el tipo de ópera, ¿vale? La ópera seria, como dice el nombre, es una ópera más seria. La bufa es una ópera más cómica. Sí, sí. Ok. También hay que decir que se puede decir, además de influenció, se puede decir influyó. Quizá os suene también. Sí. Influyó o influenció. ¿Vale? ¿Más cosas por ahí? ¿Algo más? Era como el rey de la ópera italiana. Es pionero. ¿Quió vero? Pionero. Ah, pionero. Sí. Y tenía mucha influencia en los otros de época. Sí. Aunque también pionero, pionero no. Porque fijaros, como vimos el otro día, ayer, por ser más exactos. Vamos a ver dónde estábamos aquí. Mozart. No recuerdo la diapositiva en concreta. O sea, ¿os acordáis que vimos la creación de la ópera? Más temprano. Lo que pasa es que cobra importancia. ¿Vale? Cobra importancia y, claro, básicamente basa su obra en ópera. Tiene grandísimas composiciones para ópera. Vale, vale, vale. Cosas por aquí. Pues no hay mucho más, ¿no? ¿Entendéis el vivaz? No, ¿qué significa el vivaz? O sea, no es que signifique, sino que le apodaban el vivaz. ¿Sabéis lo que es un apodo? Sí, es un nombre, es un nickname en inglés. ¿Un? Exacto, sí. Nickname. Exacto. Pues es un nombre que quizá, o sea, que quizá no suele ser el tuyo. ¿Vale? Y entonces te llaman así por algo. Por ejemplo, el apodo de mi padre, por ejemplo, era el panadero, porque sus padres eran panaderos. Entonces, le llamaban así. Mi nombre, por ejemplo, real es Isabel, pero me llaman Vera, porque es mi apellido, y porque Isabel es un nombre muy común en España. ¿Pero Vera es un apodo común para Isabel o es tú? No, es mi apodo porque es mi apellido. Oh, ok. Vale. No es que a las Isabel se les llamen Vera, no. Vale, a mí porque es mi apellido, y también como es al ser mi apellido, ese apellido existe también como nombre. Vale, entonces, pues, claro, me llaman así, es muy fácil. Vale, vale, estoy vivaz, estoy buscando para decirlo en inglés, vale, es como sharp pone adjetivos, vale, es como que tiene una pronta comprensión, vale, también se dice bright o privado. Sí, lo entendéis, vivaz, vale, genial, perfecto, pues seguimos con la siguiente diapositiva. Y Charlie, es tu turno, lo hago un poco más grande. Sí, sí. Ahí. Frédéric Francisek Chopin nació en Polonia en el primer de marzo. Fue un compositor y virtuoso pianista polaco considerado como uno de los más importantes de la historia. Su perfecta técnica, su refinamiento estilístico y su elaboración armónica han sido comparadas históricamente con las de Johann Sebastian Bach, Franz Liszt y Ludwig van Beethoven por su perdurable influencia en la música de tiempos posteriores. La obra de Chopin representa el romanticismo musical en su estado más puro. La sonata para piano número dos o treinta y cinco. Se llama Opus, ahora lo explicaré, pero bueno, Op, da igual, lo puedes leer ahora mismo así. ¿Sí? ¿Sigue? La obra de Chopin es peculiar, desproporcionada y desequilibrada, pero de gran interés musical. La sonata contiene una de las páginas más famosas de su autor, La Marcha Fue Nebre, compuesta en 1837 como obra independiente. Esta sonata consta de cuatro movimientos, grave, doppio movimiento. Tras una breve pero imponente introducción, se ofrece el angelante primer tema, que contrasta con el segundo, lírico y apasionado. Sherzell, aquí debería estar situado el tiempo lento, pero Chopin invierte los términos. La marcha Fue Nebre, lento, es lúgubre, emocionante y solemne, aunque la sección central supone un contraste de consolación con su vera melodía. Recuerdos sublimados de la persona fallecida. Final presto, formidable pasaje en octavas y tres los que va como una excederación, sin respiro alguno de comienzo al final. Se ha calificado de demoniazo, pero no es más que remarazo de genialidad que dejó estupefactos a sus contemporáneos por su atrevimiento. Ajá, vamos para abajo. No, 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 está ahí, hasta ahí, por su atrevimiento. Perfecto. Bueno, no sé si conoceréis la marcha Fue Nebre de Chopin, pero es una de las obras más famosas. Salen todos los juegos de ordenador, sale todo el mundo cuando, por ejemplo, le pasa algo malo o hace la broma con esa música. Pues esta música es de Chopin, ¿sí? No sé por qué el archivo, un segundo, me ha subido el enlace arriba. Vale, ahora lo voy a poner. Exacto, esa misma. Vamos a ver, aquí, perfecto. Os voy a copiar el archivo. Ahí tenéis la música completa. Es curioso porque solo conocemos los primeros 10 segundos de la canción. Pero es genial, la verdad. Os lo pongo por aquí. Sí, lo podéis escuchar. Escuchar, ¿vale? Cuando queráis, ahí tenéis. Pero es curioso que esa melodía sea una manera universal de tristeza. Es universal. Exacto, sí. La verdad es que sí. Pero bueno, si tú escuchas esa canción, yo soy muy de escuchar todo tipo de música y de todo tipo de canciones. Sí, es triste porque te lleva como, pues eso, ya la asocias a una muerte o algo tan triste o tan trágico. Pero también invita como a la reflexión. Si seguís escuchando la canción, a mí, yo soy muy de imaginarme cosas con las canciones. Por ejemplo, cuando tengo que cantar alguna canción, me imagino como un videoclip, ¿no? Si alguna canción me sugiere naturaleza, yo veo muchas imágenes en mi cabeza de naturaleza. No sé si me entendéis. Pues aquí a mí me invita a estar mirando por una ventana como si no pensaras en nada, ¿no? Y a la vez pensando en todo. Sí. Entonces, a mí me parece muy interesante esta canción. Por eso os he puesto el enlace. Y bueno, espero que la escuchéis y me contéis por Facebook qué os parece. Porque tengo curiosidad de saber qué pensáis. ¿Hay alguna palabra que no entendáis? Bueno, esta es bastante sencilla, ¿verdad? Antes he dicho lo de op, que significa opus, ¿vale? Y es una palabra latina que significa obra, ¿vale? Es la manera, lo voy a poner por aquí, por el chat. Es la manera de catalogar las obras de cada autor. ¿Vale? Digamos que esta sonata pertenece a la obra 35. ¿Vale? Es una manera de catalogar. Charlie, ¿has entendido todo más o menos? Sí, un poco. ¿Qué ha dicho? Por ejemplo, ¿qué es la marcha fúnebre? La marcha fúnebre era... ¿De Chopin? De Chopin era su obra más conocida. ¿Y qué era? ¿Una ópera? ¿Una ópera? Sí, te pregunto si era una ópera. ¿Me tienes que decir sí o no? No. Bien, muy bien. ¿Y qué era entonces? Era una sonata. Ajá, ¿era un movimiento? Oh, movimiento de una sonata. Ajá, eso sí. Es un movimiento de la sonata. ¿Y cuál? ¿El primero? No, el 35. Uuuh, no, 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 no. Tiene cuatro movimientos. No puede ser el 35. Oh, qué... Eso sí, no, está muy bien. Has leído muy bien porque es la obra número 35 de Frédéric Chopin. Es curioso, pero los españoles, por ejemplo, a Mozart, los a Mozart lo llamamos Mozart, a Beethoven es Beethoven, pero aquí queremos hacernos, no sé, y decimos Chopin, no es Chopin, es Chopin. Porque aquí leeríamos Chopin, en España leeríamos Chopin, pero no, Chopin. Chopin. Bien, vale, pues como hemos dicho, era el tercer tiempo de la sonata número 35, ¿sí? Vale, número 26, a ver quién no ha leído por ahí. Bueno, habéis leído todos. Débora, ¿tú no has leído? Sí, he leído, sí. ¿Has leído, verdad? Sí. Oh, yo, no. Bueno. Bueno, sí, sí, por eso, iba a decir que le empiezas a leer tú entonces. Tai, sí, tú. Oh, um... ¿Le hago un poquito más grande? Sí, por favor. Ahí. Pitor Igech Chik. Este nombre es muy difícil. Vale, mira lo que te señalo ahí. ¿Lo ves? Sí. Pitor Igech Chikovitskinota fue un compositor ruso, autor de algunas de las obras de música clásica más famosas del repetirio actual, como por ejemplo, los ballets. Palets. 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 Palets, gracias. Los palets. El lago de los bisnes y el cascanueces. Ajá. La obertura 1812, la obertura Fantasía, Romeo y Julieta, el primer concierto para piano, el concierto para violín, sus sinfonías Cuarta, Quinta y Sexta, Fantética, y la obertura Eugenio Oneguín. Nació en una familia de clase media. La educación que recibió Tchaikovsky estaba dirigida a prepaparle como funcionario a pesar de la precocidad musical que mostró. En contra de los deseos de su familia, decidió seguir una carrera musical y en 1862 accedió al Conservatorio de San Petersburgo, graduándose en 1865, a pesar de cantar con varios éxitos. Nunca tuvo mucha confianza o seguridad en su mismo y su vida estuvo salpicada por las crisis personales y periodos de depresión. Como factores que quizás contribuyeron a esto, pueden mencionarse su homosexualidad reprimida y el medio a que se revelara su condición, su desastroso matrimonio y el repentino colapso de la única relación durdera que mantuvo en su vida adulta, su asociación de 13 años con la rica viuda nadezada von Meck. En medio de esta agitida vida personal, la reputación de Tchaikovsky aumentó. Recibó honores por parte de Zal, obtuvo una pensión vitalicia y fue alabado en las salas de conciertos de todo el mundo. Se arrepentina, muerte a los... Ah, 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 un segundo. 14, 14, 14, no, 15. ¿Qué número es? Piensa. 15, 14, 5. A ver, escribe por el chat el primer número. 5. Muy bien, entonces, como es un 5 con otro número, ¿vale? Se dice 50. 53, gracias. Ajá, muy bien. 53 años suele atribuirse generalmente al cólera, pero algunos lo atribuyen a un suicidio. Suicidio, ¿sabéis qué es un suicidio? Sí, es matar a sí mismo. Ajá, exacto, muy bien. Matarse a sí mismo. Matarse a sí mismo, gracias. Muy bien. Tchaikovsky recibe a veces duras críticas por parte de críticos y compositores. Sin embargo, su reputación como compositor de importancia es hoy en día segura y ha desaparecido por completo el desdén con el que los críticos occidentales a principios y mediados del siglo XX. Exactamente. Catalogaban su música como vulgar y falta de pensamiento. Bueno, vaya con Tchaikovsky, pobrecito. Sí. Bueno, a ver, Ty, ¿qué has leído de Tchaikovsky? Oh, es un escándalo porque Tchaikovsky era gay. Bueno, pero eso no es lo más importante musicalmente. Pero sí, exacto. Fue un escándalo, imaginaros, sobre todo en esa época. Sí. O sea, en esa época imaginaros lo que tuvo que suponer para él. No es como ahora, pero imaginaros entonces, es algo, vamos, es un escándalo como dices tú. Sí, pero era un secreto, ¿verdad? Ajá. Ah, vale. Sí. Por ejemplo, ¿era un hombre seguro de sí mismo? Como decimos aquí, muy echado para adelante, muy echado para adelante. No, no, nunca. O sea, ¿tenía problemas personales? Sí, muchos. Ajá. ¿Y qué se dice? ¿Qué se cotillea sobre él? ¿Que murió de enfermedad o qué? No, 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 no sabemos. Pero, quizás, ¿cólera? Ajá. Dicen que fue de cólera, aunque algunos dicen que fue un suicidio. Sí. Vale, ahí tenéis el enlace, ¿vale? De la marcha eslava, para mí es una partitura preciosa, ¿vale? Que es genial. Ajá. Yo creo que os gustará. Vale. Otro tema es la gazzaladra, gazzaladra, ¿vale? Y vamos a leer, por ejemplo, Débora. Sí, ok. La gazzaladra, del idioma italiano la uracaladrona, es un melodrama u ópera semiserie en dos actos, creada por el compositor italiano Giochino Rossini en 1817. Rossini fue famoso por su rapidez al escribir y la gazzaladra no fue la excepción. Se dice que el productor tuvo que encerrar a Rossini en una habitación el día anterior a la primera presentación para que compusiera la obertura. Más tarde, Rossini lanzó los papeles a través de una ventana a los copiadores quienes completaron las partes orquestales. ¿Continúo? Sí, sí, continúo. La obertura aparece brevemente en la película La naranja mecánica de Stanley Kubrick. Además, ha sido incluida en diversos anuncios de radio y televisión. En la novela de Haruki Murakami, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, se hace alusión a la obertura al comienzo del libro. El protagonista, Tooro Akoda, la está escuchando mientras hierve pasta en la cocina. Además, más adelante, es silbada por el camarero mientras lleva el whisky y el hielo en las escenas del hotel. En esto lo que hace que el protagonista, Tooro Akoda, reconozca su presencia. La música también fue utilizada durante la escena del secuestro del bebé en el filme de 1844. Era su una vez en América, dirigido por Sergio Leone. También fue utilizada en la película de John Huston, El honor de los Prizzi. También se utilizó parte de esta obertura en uno de los comerciales de los televisores Bravia de Sony, donde la música acompaña una coreografía de explosiones de pintura en un edificio. De igual forma hizo parte de la banda sonora recurrente de la serie animada de Nickelodeon, Rennie Stimpy. Aparece también como introducción del disco a costa de rock del grupo de folk metal Mago de Voz. Esta banda utiliza esta canción como obertura en muchas ocasiones para sus diversas giras. Quiero escuchar, quiero escucharla. Quiero que leas, Débora, un segundo. Jesús es una fecha que la ha dicho mal. Quiero que la leas. ¿Mil? ¿Mil? ¿Sí? Sí, sigue, la que está en el chat. La fecha que está puesta en el chat. Oh, ¿1984? Ajá, vale. Es que habías dicho 1800. Oh, 100 años mal. Perdón, perdón. Eso no es nada, que son 100 años. Vale, pues quiero que escuchéis esta canción cuando podáis, porque es una canción que a mí me gusta mucho. La tocaba cuando era pequeña en la banda. Iba a una banda de música con el clarinete. Y yo creo que os gustará. Os gustará porque además, ¿es una obra conocida o no? ¿Qué os parece por lo que hemos leído? Sí. Ajá. Es una obra muy conocida, ¿de acuerdo? Fijaros en la cantidad de películas y sitios que han salido. Y vamos a leer por último. Vamos a, por ejemplo, hasta el estreno que lea Michael y a partir del estreno que lea Charlie. ¿Vale? El Barberro de Sevilla, título original en italiano, Il Barberie di Siviglia, es una ópera bufa en dos actos con música de Giacchino Rossini y el libreto en italiano de Cesare Stermini, basado en la comedia del mismo nombre, 1775, de Pierre Agustin de Bea Agustin de Beaumont Shives. Ajá. Sigue Charlie. El estreno bajo el título Alma Viva, o la Precoción Inutil, tuvo lugar el 20 de febrero de 1816 en el Teatro Argentina-Roma. Fue una de las primeras óperas italianas que se produjo en el Teatro Argentina-Roma. En el Pharoción Inutiliza es muy filme en que cuando les confirman por la traducción dites, de California-Roma. En el Teatro Argentina-Roma la presentó en los Estados Unidos de América, extrañándose allí en el Parque of the Day of New York, el 29 de noviembre 1825. Cinco. ¿Está ahí? ¿Está ahí? El bávaro de Rossini ha demostrado ser una de las grandes obras muestras de la comedia dentro de la música. Y ha sido descrita como la ópera bufa de todas las obras bufas. Incluso después de 200 años, su popularidad en la escena de ópera moderna atesticó su grandeza. Ajá, muy bien. ¿Qué hemos leído sobre El Barbero de Sevilla? ¿De quién es? ¿Quién es el autor de El Barbero de Sevilla? Rossini. Ajá, muy bien. ¿Y qué es? ¿Es una pieza instrumental? ¿Una sonata? ¿Qué es? Es una ópera. Ajá, muy bien. ¿Es una ópera? ¿Y qué tipo de ópera? ¿Qué lo ha dicho? Es una bufa. Ajá, ópera bufa. Muy bien. ¿Tenéis alguna duda de lo que hemos leído? ¿Tenéis todos el documento para que podáis escuchar con calma y con tiempo las obras? ¿Tenéis? ¿Habéis descargado el documento? ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo es posible descargar el documento? Sí, he puesto el enlace. Perdón. A ver, espera. Sí, sí, sí. Sí, al principio del chat. Ok, ok, ok. Vale, de todas maneras, ahora lo voy a buscar y os lo vuelvo a poner. Bien, 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 bien. ¿Algo iba a decir? Ah, ¿sabéis que es barbero? A ver, es una persona que corte el pelo. La barba, exactamente. Ajá, muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues, ¿qué me contáis? ¿Impresiones de hoy? Bien, he aprendido mucho. Sí, ¿tenéis curiosidad por los autores, por ver las obras? Por escuchar, por escuchar. Loca por escuchar, sí. Sí, pues yo creo que os gustará, os gustarán las obras. Y bueno, había prometido tocar algo, pero no sé qué tocar ni cómo, porque no he preparado nada. Sí, 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 toca, 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 toca. Sí, 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 por favor. Sí, 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 por favor. ¿Tenéis su clarinata? Sí, tengo el clarinete. Puedo tocar el clarinete, la flauta travesera. Os los voy a enseñar, ¿vale? Para que por lo menos sepáis cómo son. A ver, esto es el clarinete. Lo voy a poner así, que se vea mejor. ¿Lo veis? Sí. Esto es un clarinete. Esto es una flauta travesera. ¿Veis? Es parecido, no mucho, pero... Y luego esto es la flauta barroca. ¡Oh! Me gustaría escuchar a Eza. Sí, sí, sí. Por favor, he jugado uno de Chaos. Por favor. ¿Cómo? Perdón. He jugado uno de Chaos. Cuidado, sí, porque aquí en español no es jugar, que es como en inglés es play, pero aquí es tocar, tocar. Es como si lo tocáramos con la mano, pues se dice así, pues, 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 ¿qué os apetece que toque? Porque no he preparado nada. Todo. Todo. No puedo tocar todo. Es improvisación. Sí. Impro, improvisación. Lo mejor. Pues, a ver, toco a que sea un trocito pequeño de alguna canción porque veis cómo suena, ¿vale? La verdad es que los he montado mientras y no sé si suenan bien. Vale. ¿Alguna? ¿Es el cumpleaños de alguien? ¿Queréis que le toque cumpleaños feliz? Un segundo. Es que esto lleva una lengüeta que llamamos aquí, que es esto. Lengüeta. Ajá, que se llama caña, ¿vale? Y hay que humedecerla, porque si no, no suena bien. Sí, se seca. Vale. No sé, ¿hay alguna canción que os guste que queréis que...? ¿Tu canción favorita? ¿Tu canción favorita? Ajá, es un poco difícil. Una de España o algo así. Una canción que te encanta tocar tú, a ti. Sí, estoy pensando lo que ha dicho Michael, algo de España. Por ejemplo, algún pasodoble. ¿Habéis oído pasodobles vosotros? Sí. Vale, creo que voy a tocar. Es improvisación total, no sé si sabré tocarlo. Vale. Vale. Se llama Viva el pasodoble. Es una obra española muy famosa. Vale. No sé si se oirá bien, porque hacer esto es un poco difícil. Vale. Bueno, ahora empezaría. Voy a cantar. ¡Olé! Ese es un paso doble. Vale. Quiero que lo escuchéis. Sí, muy bonito. Vale. Esta, por ejemplo... Es complicado, porque no tiene nada que ver un instrumento con otro, entonces es difícil luego ponerse los dedos y la boca igual. Sí, amor. No sé si así. ¡Vamos! Gracias, por ver. Perdona, es que me ha traído la risa. ¡Aplausos! Exacto, es de la película Titanic. Me ha hecho gracia lo que estoy volando ya. Me ha hecho muchas gracias. Me encanta, me encanta Titanic, es lo primero que se me ha ocurrido. Y luego la flauta de pico es algo que se utiliza mucho. Hay un grupo que se llama aquí, Celtas Cortos, ¿vale? Y es un grupo que es música rock, pero mete flauta, flauta de pico, flauta travesera. Y hay una canción muy bonita que tiene un principio de flauta. Sí, vamos allá. ¡Aplausos! 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 Bueno, ahora empezaría a cantar, chico. Y es muy bonita, es muy bonita la canción. Quiero que la escuchéis. Se llama La senda del tiempo. La senda del tiempo, y es de Celtas Cortos, ¿vale? De Celtas Cortos. Es una canción preciosa sobre, es una reflexión de la vida. Dice, a veces llega el momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. No sé si suena. Es una reflexión, ¿no? De cómo a veces, pues eso, nos hacemos viejos de repente y no tenemos arrugas, no es que seamos viejos, pero como que nos cuesta continuar, por así decirlo. Y es súper bonita, súper bonita. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Bueno, ya se nos ha acabado hace rato. Os espero en la próxima. Gracias por compartir tu talento. Bueno, esto es una muy, como decimos aquí, muy cutre muestra de talento, porque puedo hacerlo bastante mejor y canción es más difícil, pero bueno, era porque... Muchas gracias. Oyerais un poco cómo suenan los instrumentos. Os espero en la siguiente clase, a ver si podemos coincidir, porque bueno, los horarios son un poco raros, a lo mejor aquí es pronto, pero ahí es muy tarde. Y para cualquier cosa, ¿vale? Me tenéis en Facebook para sugerencias, para decirme que habéis escuchado alguna canción y que os ha gustado o que no os ha gustado. Para cualquier cosa de verdad, me podéis escribir o alguna duda de vocabulario que hayáis tenido para pedirme algún documento. Para lo que queráis, ahí tenéis mi Facebook, ¿de acuerdo? Y ahí me podéis localizar y ahí estamos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias por haber venido a todas las clases y a los que nos están viendo, pues eso, os espero en la próxima clase, ¿de acuerdo? Gracias. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Watch out for the process. Gracias.